Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de los cazafantasmas En este desafío lo que tenemos que hacer es destruir coches para conseguir las piezas mecánicas Antes que nada gente, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo Y también chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma también ayudáis y apoyáis muchísimo al canal Bueno chicos, vamos a ver como completar esta misión Bien chicos, nos dirigimos hacia la ubicación de carretes comprometidos Justo aquí, en esta zona del mapa, que es donde más coches hay Y podemos destrozar más coches y conseguir el desafío mucho mucho más fácil gente Bien chicos, pues ahora lo que toca es ponernos a picar coches hasta conseguir las piezas mecánicas Bueno, tiene que desaparecer gente, vamos a ir destruyendo ambiente a nosotros Vale, como podéis ver, ya ha desaparecido Y aquí tenemos las piezas mecánicas, vale Esto lo tenemos que repetir unas 5 veces para conseguir todas las piezas mecánicas necesarias También chicos, creo que si destruimos esto de aquí, podremos conseguir estas piezas mecánicas Como podéis ver, también funciona para conseguir las piezas mecánicas Y es mucho más fácil que conseguir las piezas mecánicas, la verdad que de un vehículo Porque dura menos, tiene menos durabilidad Me ha saltado incluso dos piezas mecánicas O sea, la verdad que es mucho mejor hacer esto que destruir los otros vehículos Gente, así que nada más chicos Si os ha gustado el vídeo, reventad ese botón de like, suscribiros, lo que no estéis Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós